Atención contigo, se queda Depol, abajo, gol, 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 sí, un zapato, un bototo, un calaborro en la cabeza para Donoso, dejó parado a Depol, la incrustó abajo a la izquierda, gol de Iquique, apareció Matías, como más le gusta, golpe de cabeza, festejan en el norte, festejan en Iquique, buen desborde por la banda.